Es parte de la inversión que el Consejo y Gobierno Regional materializarán en seguridad pública. Así será el nuevo complejo de la Policía de Investigaciones en los Andes. Inversión orientada a fortalecer a las policías, brindando mayor seguridad a la población. Ayer se bajó una primera cartera de 26.000 millones, de los cuales 10.000 millones eran para seguridad. En marzo esperamos bajar una segunda cartera de aproximadamente 40.000 millones, donde también esperamos hacer un gran esfuerzo en seguridad. Queremos que las personas se sientan seguras, no solo en sus casas, como es el día de hoy, y en sus trabajos o lugares de estudio, sino que en las calles, en las plazas, en los parques, porque eso es fundamental para la calidad de vida. Se trata de un proyecto que contempla 5.250 metros cuadrados, distribuidos en tres pisos y un subsuelo, con una inversión que supera los 7.500 millones de pesos. Este cuartel, que es un complejo policial, no solamente va a albergar la prefectura a Concagua, sino que también otras unidades de la PDI, creciendo de una cantidad de funcionarios de 30 actualmente a 130 funcionarios, que va a tener capacidad y va a tener jurisdicción, no solamente tampoco sobre la provincia de San Felipe y Los Andes, sino que también la provincia de Petorca. Por lo tanto, esta es una gran señal a favor de la seguridad ciudadana. Este nuevo complejo de la Policía de Investigaciones permitirá albergar a la Prefectura Provincial a Concagua y a todas sus unidades dependientes, mejorando con ello la infraestructura que durante años ha albergado a la institución en esta zona de la región. Nosotros tenemos un plan estratégico muy claro, en donde está el equipamiento, infraestructura y la nueva tecnología, que es importante para el desarrollo de la función policial. El delito cada día es mucho más específico, el delincuente tiene mucho más capacidad y por lo tanto la policía no puede quedarse atrás. Y creo que lo que estamos haciendo, y eso lo está valorando la ciudadanía, estamos haciendo un trabajo muy profesional y cercano a la comunidad. Jornada en la que el director de la institución manifestó el compromiso con la región, señalando que a nivel central se realizara una importante inversión de más de 20.000 millones de pesos para cuarteles de Viña del Mar y Valparaíso.